Muy buenas a todos más gente, soy Mian y esto es Skywars en Cubecraft ¿Por qué? Pues porque quería haberlo subido en Mainplay Como el último vídeo, fue el primero que subía de Mainplay Pero os gustó bastante y digo, venga, voy a subirlo allí Pero, eh, está en mantenimiento Así que como no he podido entrar, pues vamos a entrar en esta Desierto, un mapa chulo Uh, madre mía, que chetadez Vale, 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 me lo llevo todo, me lo llevo todo, me lo llevo todo Me lo llevo todo, me pongo esto, me pongo esto Ahí estamos Perfecto, dos cubos de lava, que realmente ahora mismo no voy a necesitar Me voy a dejar uno por si acaso, eso sí Vale, el pico aquí, poco lo voy a utilizar Esto fuera Venga, controlemos que no venga nadie No viene nadie Vamos a sacar esto Ojo que no venga Ese tiene mucha pinta de venirse para aquí, eh No Y el otro tampoco Vamos a aprovechar porque aquí abajo hay otro cofre Y me interesa cogerlo Vale, casco Bueno Al menos hemos sacado un casco Ojo, ojo, ojo Ojo que se va para allí Ojo que se va para allí Hasta luego compañero Nada, no hace falta que me den las gracias Yo lo hago porque me gusta Eso Ahora pasa si tienen narices Pasa No quieres pasar, ¿verdad? Sabes que vas a pillar Vale ¿Ese se ha colado dentro? Sí, está dentro, está dentro ¿Dónde está este? Que pase, que pase Tiene miedo de pasar Tiene miedo porque sabe que va a pillar ¿Y ese qué hace ahí tan pancho? ¡Ush! Lo he pillado justo saltando, eh Si no Si no lo destrozo ¿Qué haces ahí? Ya te engancharé, ya ¿Y el de aquí qué hace? El de aquí Oh, se ha ido para abajo el todo ¿Qué hace ahí abajo? Vale, espero que no me enganchen esos Madre mía Acabo de poner tres bloques ahí Porque yo lo valgo Ojo que sube Ojo que sube ¡Undo! ¿Ese cómo ha llegado al medio? No me dan en cuenta, eh Si no lo tiro abajo No me he dado Eh, un team, tío Un team Abajo ese Uff Tendría que haberlo tirado, eh A ese Y este de aquí no me hace ninguna gracia Vamos a ver si consigo tirar a uno de los dos Porque son team Y no me hace Pero ni pizca de gracia Sí, sí, sí Vente, vente Vale Ojito con este Que me quiere venir, eh ¿Qué me haces con la caña? ¿Qué me haces con la caña, tío? Toma Ha pillado, cacho Uh ¿Vale? Para atrás, para atrás, para atrás Que se pone tonto Vamos, vamos, vamos Ahí estamos La verdad es que me hubiese gustado dejarlo vivo Porque le hubiese quitado un montón de cosas Pero No ha podido ser Botas con protección 3 Que me van a venir estupendamente Quedamos 5 Y creo que somos esos Me falta uno Míralo Te viste Ha asomado la cabecilla Y le he visto, le he visto ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo interesante? No Vale Pues me voy a pirar por este lado Y vamos a seguir explorando Ahí hay un cofre con nada Y aquí hay otro cofre que no llego Vale, con más bloques Cosa que me viene Pues muy bien Míralo, míralo Si te estoy viendo Lástima no tener flechas, tío Lástima no tener... Voy a quitar estos bloques Vamos a poner estos aquí Están dando la vuelta para el otro lado Se han dado por aquí ¿Qué tiene esto? Casco que ya tengo Hombre, aquí no han cogido el cofre de abajo, eh No han cogido el cofre de abajo Y esto me puede venir muy bien Me puede favorecer ¿Dónde estáis? Creo que están todos en aquel lado, eh Hay que aprovechar este momento Pussy, pussy, pussy No sé qué quiere decir con eso Uh Vale, genial Las botas De iron Hay de diamante Que me vienen increíblemente bien Me hubiese gustado coger flechas Todo se ha dicho Vale, me voy a poner estos bloques aquí Este casco fuera Y la comida aquí Míralos, míralos Están todos por allí Si es que están todos allí Ojito, no te caigas ahora De la forma más estúpida, eh ¿Qué puede ser? Míralos ¡Hala, hala, hala! Cuatro, tío Que vienen cuatro, tío No me digas que lo Serán dos zims Contra dos zims, ¿no? Espero, vamos Aquí habían unos pantalones de malla Que van a ser mejor que estos Vale Se están enchufando entre ellos Lo que me da rabia, ¿sabes qué? Es no tener flechas Esto me da mucha rabia Porque aquel ya le estaría enchufando Yo ahora mismo A ese, a ese, a ese Ay, Dios mío Ojo, ojo Mira lo que tiene Es que no tengo nada para lanzarle, eh Esto ha sido un fallo tremendo Esto ha sido un fallo tremendísimo Ojo, que viene, que viene Que confiado estás, ¿no? Tú No pasa nada Oye, si tú quieres venir Vienes Yo te ayudo, yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo No te preocupes Que ahora te ayudo, eh Ahora bajo a buscarte Tranquilo Vale Uh Están allí los dos Necesito coger lo que hay aquí Haya lo que haya Ujo, que me enchufa Bolas de nieve Pues es lo único que voy a tener, eh Es lo único que voy a tener Bolas de nieve Contra esta gente, tío Vale ¿No hay cofre aquí abajo, en serio? No hay cofre, no Me van a enchufar, eh Lo sabéis, ¿no? Ala Pasad si queréis Vamos Pasad ¿Eh? ¿Eh? Me miedo Bravo pone Vale, vale, vale Ojo que me enchufa Ojo que me enchufa Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Me enchufan Le he quitado una flecha No, no se la he quitado Vale, vale Madre mía Es que son dos Así es imposible Así es imposible No voy a hacer nada, tío Uff Es que me tienen pillado No tengo nada para pegarles Para lanzarles Si no, les lanzaba algo Eso, eso Tírame huevos Tírame más si quieres Uh, uh, uh Aquí debería haber otro cofre En serio Vale Madre mía Madre mía Madre mía Bah, tío En serio Es imposible Ay, con los themes Ay, con los themes Bueno Espero que os haya gustado Igualmente este vídeo La verdad es que ha estado Bastante chulo Ha sido una buena partidita Pero claro Contra un team Tal y como estaban Yo sin flechas Nada para lanzarles Y lanzarme ahí Era un poco locurilla Pero bueno Eso, míralo Qué maté ahí Qué maté, maldito Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Un montón Y si es así Pues me encantaría Que lo apoyaréis Con vuestro like Que se agradece muchísimo Y si compartís Aún más Un besote muy fuerte Y hasta pronto Chao, chao ¡Feliz Navidad!